Los 6 radios Wi-Fi imprescindibles para estar conectado en todo momento. Acabo de comprar el radio Pure ALAN Connect y no puedo estar más contento. Es un todo en uno que funciona perfectamente con DAB y Bluetooth 4.2. Tiene una pantalla TFT a color, y es fácil de usar con las 20 memorias de emisoras que se pueden guardar. Además, lo puedo llevar donde quiera gracias a la opción de funcionar con batería. La calidad de sonido es espectacular y puedo disfrutar de DAB, FM y radio por Internet. Lo recomiendo sin duda alguna a todos los amantes de la música y la tecnología. Estoy encantada con mi Soro DAB 150 IR. Funciona muy bien tanto con la conexión a Internet como con la radio FM y DAB+. Me gusta que tenga la opción de utilizar Spotify Connect y que integre la batería, lo que hace que sea muy práctica para llevar conmigo a cualquier lugar. Además, la conexión Wi-Fi es rápida y estable, lo que hace que la escucha sea muy fluida. El reproductor multimedia USB 2.0 es un añadido fantástico, así como el control de la aplicación, que permite acceder a todas las funciones con facilidad. Definitivamente recomendaría este producto. Estoy encantado con mi nuevo Philips Audio Radio Internet PR802-12. Es una radio de Internet con Bluetooth, DAB+, temporizador, alarmas duales y conexión con Spotify, todo en un elegante acabado negro. Es fácil de configurar y usar, y ofrece una amplia selección de estaciones de radio en línea y música en streaming desde Spotify. Además, la calidad de sonido es excelente, con bajos profundos y agudos nítidos. Lo recomiendo encarecidamente a cualquiera que busque una radio de alta calidad con características modernas. Adquirí la Purei LAN Connect Mass Charcoal y estoy impresionado. Es una radio compacta, con una pantalla a color, Bluetooth, USB y DAB. Es perfecta para disfrutar de la radio en cualquier lugar y momento, ya sea en casa o en el trabajo. La calidad de sonido es excelente, y la conexión es muy fácil de configurar. Además, la variedad de estaciones de radio disponibles a través de Internet es increíble. Sin duda, un gran producto que recomendaría a cualquier amante de la música y la tecnología. He estado usando el Majority Oacast Wave 100 Internet Radio por un tiempo, y debo decir que estoy muy contento con él. Es fácil de configurar y conectarse a mi Wi-Fi, lo que me permite escuchar miles de estaciones de radio de Internet y Spotify Connect. La calidad del sonido es impresionante, y la pantalla a color es fácil de leer, lo que lo convierte en un gran complemento para mi hogar. Además, la función de alarma dual me ha ayudado a despertarme a tiempo todas las mañanas. Recomiendo este producto a cualquier persona que esté buscando una radio de Internet con muchas características y un excelente sonido. Tuve la oportunidad de probar la radio Karcher DAV7000i y me encantó. Tiene una gran variedad de opciones de conectividad, con Bluetooth, Wi-Fi, entrada auxiliar y puerto USB. La calidad del sonido es excelente, y la función de radio por Internet te permite acceder a estaciones de todo el mundo. Además, su doble alarma es muy práctica. La pantalla es clara y fácil de leer y el diseño es moderno y elegante. Definitivamente recomendaría esta radio a cualquiera que esté buscando un dispositivo versátil y de alta calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.